¡Hola, hola amigos! Nos encontramos con Mastermind nuevamente, vamos a ver qué de nuevo encontramos en Skibiverse. Estaba yo grabando por acá el emblema de ojo y pues bueno, Mastermind se unió a mí y aprovechemos esta oportunidad para ver si han agregado algo nuevo. Ok, vale, aquí todos están felices ya chicos. ¡Uy, es de noche! ¡Grocios, gracias! Vamos a decirle gracias a Mastermind. Ok, vale chicos, estamos por acá con Mastermind. A ver... ¡Uy, quién soy yo! ¡Ah, ya! Yo soy este pequeño Skibiditoid. Vale, 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 vale. Ok, vamos a ponernos ahora por acá. A ver, me voy a poner un pequeñito. A ver... ¡Oh, chicos! ¡Miren lo que tenemos! ¡Ah! Me está convirtiendo en Mastermind creo chicos. Veamos por acá. A ver... ¡Oh, ya no! ¡Ya no! ¡Me he puesto en primera persona! ¿Y cómo cierro esto ahora? Ok, aquí se cierra rápido. A ver, quiero intentar cerrar esto. ¡Ay, no puedo! ¡No puedo chicos! A ver, por acá cerramos. ¿Y qué me han puesto? ¡Me ha puesto! Chicos, Mastermind me ha puesto... Nos ha convertido en personajes, pero... ¡Ay, ahí está! Por fin, chicos. Me puso en el embolo. Vale, chicos. Vale, vale, vale. Recuerden que si quieren unirse al beta tester... ¡Oh, miren cómo funciona este pequeñito! ¡Perfecto, chicos! Vale, está mega genial. Aquí todos están ya muy contentos. Como pueden ver, miren, todos son mis amigos de acá porque son mis seguidores que más se unen conmigo, me siguen, todo. Y, pues, estábamos jugando, desbloqueando a nuestro amigo, al agente infinito y Mastermind si uno, chicos. Seguramente, como somos amigos, me vio en el juego o se une automáticamente. Y, pues, nos metió a probar por acá el beta tester, chicos. Miren, ya todos se están convirtiendo. Están muy emocionados, creen, en el chat. Así que, pues, está todo mega genial. A ver, vamos a ver por acá. Quiero probar un poquito de esto. Miren. ¡Oh, miren! Miren cómo pelea este compañero. A ver, por aquí está. Vale, aún no tiene ataque el 2, pero el 1 sí, chicos. El 1 sí ataca. A ver, el 1 sí desatora. Pero, ¿por qué ya no desatora? Creo que aún falta mejorarlo un poco, ¿no? A ver, por aquí está. Acaban de derrotar a 1. Por ahí todos están emocionados. Hablando, corriendo. Vale, vale. Uy, miren, aquí podemos usar, pero no puedo usar los embolos, chicos. Los destapacaños. ¿Por qué será? No lo sé. A ver, no. Hace un momento sí pude usarlo, ¿no es cierto? Se movió, pero ahora ya no puedo. ¡Uy, miren! ¿Qué pasó? ¡Oh! Miren, puso algo Mastermind. Me están atacando. ¡Uy, no! Esto es en primera persona. ¡Perfecto, chicos! Está mega genial. Está agregando muchas cosas Mastermind al juego. Y, pues, yo creo que todos aquí están muy felices. No olviden que, pues, síganme, sigan a Mastermind para que puedan acceder a la beta tester. Yo creo que ya falta muy poco para que sea lanzado. Aunque faltan algunas cosas a arreglar. A ver, por aquí está. Voy a ver Morphs. No tengo todavía el Titan Camaraman, obviamente, porque no ha sido lanzado. Pero sí tengo, por ejemplo, al Titan este de acá. A ver si me pude convertir en el perfecto. Bueno, me pude convertir en el pequeñín este. Y, de paso, les quiero mostrar este salto mega increíble que sería el Jump Boss. Chicos, lo han agregado recién. Y, miren, cuando le hago un clic, miren qué pasa. Miren, miren ese salto tan épico, chicos. Guau, no salto acá. ¿Por qué no salto acá? En Scribirse 1.0 salta mega alto. Y acá como que se flojea. Veremos por acá. Ok, no, no pudo saltar acá. Eso falta arreglarlo. Falta un montón de cosas para arreglar todo esto. Vale, está mega genial. Y, pues, creo que Mastermind justamente ahora está probando todo esto, todos los errores. Aquí tenemos pistola, pero no creo que él pueda tener pistola. A ver, entonces, chicos, miren, tenemos estas Morphs de acá. Y quiere decir que vamos a mantener todas las Morphs, obviamente, ¿no? Miren, aquí tengo todo activado. No han agregado ningún nuevo personaje. Tenemos todos los de acá. Falta el Titán Televisor mejorado. Nos falta el Plunger. Ya lo tenemos también. ¿Qué nos falta? Este nos falta el paralizador. Pero sí, nos podemos convertir en él. ¡Uy, miren! Nos atacó la chica Televisor, chicos. Nos paralizó. ¿Qué hizo? Este efecto está mega genial. Ok, vale. Si nos podemos convertir en este amigo el Camaraman con sus pistolitas cuando está corriendo ahí en la base secreta de los Skibidis. Y, pues, ahora vamos a ir a ver algo más. A ver, vamos por acá si encontramos algo más de nuevo. Tenemos el Titán Dream Man, Dark Speaker Man. Vale, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué hizo? ¡Oh, nos convirtió a todos! ¡Oh, miren, chicos! ¡Miren lo que hizo nuestro amigo Mastermind! ¡Nos convirtió a todos en Titán Cámara mejorado! ¿Qué es esto? ¡Oh, está muy, muy padre! ¡Muy padre! ¡Ay, chicos! Está mega genial esto, chicos. Miren, ¿qué es esto? Un ejército de titanes. Imaginen que esto ocurra en verdad en la serie. Sería mega raro. Veamos si la Core Blast funciona. Creo que aún no. ¡Ah, miren! A otros sí les funciona. A mí también ya me funcionó. Vale, vale, vale. Ya me funcionó. Ok, veamos el Hammer. ¡Uy! También funciona el martillo. Por ahí ve, chicos, que el martillo funciona. Pero mi Core Blast aún no se apaga, ¿vale? Ah, aquí está, vale. Tenemos también salto mega increíble. A ver. ¡Uy! Pero acá no salta, creo. Todavía no, no salta, chicos. No entiendo por qué no salta. Pero tenemos el mismo efecto especial que nuestro amigo. Digo, miren, aquí miren sus alas. Miren esas alotas, chicos. ¡Wow! Está mega genial. Voy a aprovechar en tomarle una foto. Porque recordemos que luego, luego no tengo acceso a esto. Ok, ahí está. Ahí está, ahí está. Y la fotito. Ok, creo que me ha salido bien. Creo que me ha salido bien. Estamos con todos los ejércitos de los amigos. Ya vienen por mí. No puede ser. No puedo correr. Pero bueno, a ver. Y estaba viendo por acá. Ah, aquí están los escribis. Veamos si es que hay alguno nuevo. Tenemos solo uno de 12. Ah, miren. Se viene el escribis de helicóptero. Que falta desbloquearlo. El ingeniero. Vale, vale, vale. No, ya me atacó este gantún de acá de nuevo, chicos. Miren. No. Este efecto está mega padre, vale. Estábamos viéndolo de acá. A ver. Acá nos faltan. Ya este ya lo tenemos, obviamente. G-Man 4.0. No lo tenemos aún. No, no, no lo tenemos a él todavía, creo, chicos. A él tampoco lo tenemos, me parece. A él sí ya lo tenemos. Aquí. ¿Quién es este? Butcher. Que Butcher creo que es carnicero, chicos. Aún no lo tenemos. Nos falta el científico también por acá. Y también nos falta el policía esquiviría. Acá ya nos hemos convertido en algo más. Creo que voy a intentar desbloquearme porque estamos en primera persona. Ok, chicos. Hemos visto ya un poco de esto. No puedo cerrarlo. Y si me convierto en otro. A ver. No, es que el mouse se me ha trabado. Ok, aquí está, aquí está, aquí está. Si pongo escape no puedo ni siquiera mover esto. A ver, a ver, intento cerrar esto. No, chicos, no puedo cerrarlo. Ok, chicos, miren. Creo que al convertirnos en esto se me ha bugueado. Es un error también del juego porque no puedo mover el mouse como estamos en primera persona. Y, pues, estamos acá. Oh, ya, no, por fin, chicos. Por fin nos movió a otro lugar. Pero aquí está. Por fin pude cerrarlo. Vale, 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 chicos. Creo que eso voy a informarle a nuestro amigo Mastermind para que pueda moverlo. Ok, ya se fue, chicos. Eso fue un pequeño breve, una breve introducción al Skidiverse 2.0. Le ha aumentado más cosas, chicos. Así que, pues, díganme ustedes qué les pareció. Yo espero que les haya gustado. Ya muchos han ganado su emblema el día de hoy. Y, pues, nos vemos en la próxima, cracks. Bye, bye. Ahí estamos por aquí de nuevo. Miren, nada más lo ven. Aquí estamos otra vez. Y tenemos por aquí. Les quiero mostrar el salto. Ojalá que me dejen convertir en este grandote. Sí, me dejaron convertirme. Perfecto. Y, miren, por aquí vamos a hacer el salto que, a diferencia del 2.0, acá sí salta. Miren, nada más. Miren esto. Miren, miren, miren. Lo ven. Salta mega alto, chicos. Llega hasta casi la torre más alta. Así que me despido de Mastermind. Y vamos a despedirnos. Y yo espero que les haya gustado, chicos. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Wuhu. 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 Wuhu.